Hubo dos intervenciones, dos cuestionamientos de dos reporteros que resultaron ser extremadamente controvertidos. El de Ernesto Ledesma, de Rompeviento, y el de María Luisa Estrada, de la guillotina política. Estos planteamientos extremadamente fuertes incluso tuvieron un enfrentamiento a quienes sin censura, obviamente, le quiero hacer la aclaración, no nos vamos a expresar a favor o en contra de uno u otro compañero, tenemos en eso que ser absolutamente imparciales, pero podemos en todo caso hacer un análisis de estos planteamientos que hacen, comentarle a usted lo que dijeron ahí en la mañanera, a grandes rasgos, pero quiero decirle honestamente que sacaron chispas, tanto Ernesto Ledesma como María Luisa Estrada, ahí en la mañanera. En primer lugar, porque Ernesto Ledesma le lleva al presidente López Obrador el caso de una activista indígena, Kenny Hernández, quien lleva presa desde octubre de 2020 en el Estado de México, precisamente por un conflicto de casetas en el que está involucrada la empresa OHL, la cual ahora se llama Aleática, ¿no? Y pues Ledesma le dice al presidente que la Fiscalía de ese Estado hasta le inventó a esta activista el delito de robo con violencia por unos 500 pesos, le recriminó al presidente que si hubiera voluntad de su gobierno y del gobierno del fantasma Alfredo del Mazo, la activista podría salir hoy mismo. Y también pues aprovecha Ledesma la presencia del gobernador del Estado de México, del fantasma Alfredo del Mazo y del secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, para preguntarles precisamente sobre la empresa OHL Aleática, la cual comentó, pues ha sido señalada por el nuevo López Obrador por actos ilegales en administraciones pasadas y le cuestiona tanto a Del Mazo como a Nuño, pues que a quién le pertenece, de quién es el viaducto bicentenario, si de OHL Aleática o del pueblo de México, porque si es del pueblo de México no podrían estar cobrando por las vías principales de los mexicanos, por territorio nacional, estos de OHL, ¿no? Miren, en primer lugar, el presidente le aseguró que este caso se va a ver evidentemente con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el caso de la activista indígena, con Rosa Isela Rodríguez, y que pues van a revisarlo a fondo, pero que está vinculado a la práctica de la toma de casetas y se llegó a la decisión de que no podían permitir que se tomaran esas casetas y se cobrara, pues se volvió en un modo superáneo y muy lucrativo. A continuación, ante esta solicitud que hace el EDESMA de información acerca de OHL Aleática, el presidente dice que el mismo Nuño, Jorge Nuño, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, va a dar un informe pormenorizado de esta situación, que pues va a dar un dictamen sobre el tema y que él coincide, coinciden que en efecto pues hay un abogado que sostiene que la concesión a OHL Aleática es ilegal, que no deberían de cobrar, pues la carretera es pública y es territorio nacional. Luego, Ledesma, Ernesto Ledesma de Rompeviento, y en esto mismo se lo voy a comentar, denunció en la mañanera que pues han pasado más de mil días de la huelga en Notimex, en medio de irregularidades en los ámbitos políticos, legales, jurídicos y en materia de injusticias, aseguró que San Juana Martínez nunca le aceptó una solicitud de entrevista y le cuestionó a López Obrador qué ha pasado con la corrupción que había, quién está pagando las consecuencias, porque no pasó nunca nada con el exsecretario del sindicato, Conrado García, y le planteó que no se entiende por qué se sigue ejerciendo los recursos en Notimex y están en huelga. De hecho, Ledesma le asegura al presidente López Obrador que le tienen mucho miedo a San Juana, que ha habido quienes hasta se tuvieron que ir del país, y el presidente le plantea, bueno, que ha sido una situación muy, muy difícil, que él siempre ha hecho un llamado al diálogo y a la conciliación con compromiso, pero que no ha sido nada fácil, que no solamente ha sido de la parte de San Juana, sino de ambas, que no se trata de maniqueísmo, de buenos o malos, pero que no había la necesidad de dejar el país para aquellos que lo hicieron. A continuación, le dio la palabra a Jesús Ramírez Cuevas, a su vocero, quien comenta que desde el principio se hicieron las denuncias por corrupción en el sindicato, pero que todas esas denuncias están en la función pública y son ellos los que deben determinar. Aseguró que en el caso de la huelga se han llevado una serie de audiencias con la Secretaría de Gobernación, del Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero pues que se llegó a un punto de no encuentro lo que ha llevado a las autoridades laborales a determinar la salida del conflicto, y que en este momento del proceso pues están esperando la resolución. Justo después de Ernesto Ledesma, tocó el turno a María Luisa Estrada, la grillotina política, quien usted conoce perfectamente, ha hecho una serie de planteamientos muy fuertes precisamente en la mañanera, y ella se enfrenta a estos planteamientos que hace Ernesto Ledesma de rompeviento sobre la huelga en Notimex. Dice que la secretaria actual del sindicato, Adriana Orrea, pues está manteniendo la huelga de alguna forma, y le cuestionó que pues de dónde saca para mantener a los trabajadores de la huelga. Planteó un su que supuestamente, mire yo, aquí en Sin Censura, no podemos garantizar que esta información sea fidedigna, que sea verdadera. Estamos citando lo que dice María Luisa Estrada, pero dice María Luisa que hay un movimiento interno entre Rodolfo Montes, el corresponsal de la conferencia de prensa mañanera, que en algún momento estuvo en el equipo de Pedro Ferriz de Conn y Adriana Orrea para, híjole, posicionar una hegemonía fáctica en el periodismo. Como así dice María Luisa Estrada, dice que hasta van a sacar en 2024 un documental en Netflix para plantear que ejercer el periodismo en México es peor que ser corresponsal de guerra, algo completamente en contra del movimiento de transformación. Y bueno, pues se hizo una serie de acusaciones a Rodolfo Montes, a la actual secretaria general del sindicato de Notimex, Adriana Orrea, y bueno, le digo, nosotros aquí en Sin Censura no podemos de ninguna forma decir que esto es cierto o no, tenemos que ser imparciales. Aquí en Sin Censura le estamos simple y sencillamente citando lo que planteó en su momento María Luisa Estrada y lo que planteó Ernesto Ledesma, ambos de sus respectivos medios, y que plantean ahí en la conferencia de prensa mañanera sobre Notimex, así de sencillo, el presidente simple y sencillamente le asegura a María Luisa que pues van a atenderlo, que ya llegue el año nuevo y que esperan que con ese año nuevo puedan resolver el conflicto Notimex mediante el diálogo, pero que lo más importante, lo que se necesita saber es que en su gobierno siempre va a haber diálogo, y es que además, pues, es muy interesante, ¿no? María Luisa Estrada de la Guillotina Política, en su intervención también denunció acoso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en contra de los periodistas en ese estado. Dice que Alfaro amenaza, amedrenta y utiliza a la Fiscalía y a la Policía Estatal para acosar a los periodistas, y el presidente lo dejó muy, muy claro, ¿eh? Lo aclaró ahí en la mañanera. Dijo, por supuesto que nosotros damos respuesta a este tipo de planteamientos que se hacen, pero en las mañaneras se expresan opiniones sin censura. Eso fue lo que dijo el presidente, ¿no? Aclara que en las mañaneras se expresan las opiniones sin censura, que es una conferencia y un diálogo circular completamente libre, pero que eso no significa que lo que se plantea en la mañanera es la verdad absoluta, pues no quieren convertir las mañaneras en un tribunal de juicios sumarios, ni mucho menos de linchamientos políticos. Así lo planteó el presidente López Obrador, y bueno, pues es importante que lo podamos comentar aquí, aquí en Sin Censura. Y le pido a don David que nos grave...